Bienvenidos a este podcast especial en el que estaremos abordando la obra de Mario Bellatín, Salón de Belleza. Me encuentro con Marisol. Hola, ¿qué tal? Y yo aquí, Johan. Y pues, vamos a empezar. Primero creo que estaremos abordando la historia. Claro, pues bueno, mencionando también para aquí contextualizar, ¿no? Bueno, pues bueno, el libro va de un personaje, es importante creo que mencionar, que pertenece a la comunidad LGBT. Es una persona, bueno, es un chico travesti que tiene un salón de belleza. Así, y se no presentando la historia. Este chico, bueno, nunca nos menciona su nombre. Sin embargo, nos empieza a contar su historia, como es que, por ejemplo, él huyó de casa. Y desde ese entonces, desde que él recuerda, ha estado como que rodeado de la enfermedad. Por parte de su mamá, por ejemplo, siempre la pasó en los hospitales de niño, esperando pues resultados médicos. De ahí, él huyó, empezó a trabajar, pues, digamos, como un bar. Donde, pues sí, junto dinero, se hizo de consejos, algunos colegas. Y con eso después, huyó. Y logró abrir su salón de belleza, ¿no? Ajá, sí, no nos menciona bien a dónde huyó. Pero sí con eso, sus recursos, abrió su propio salón. A partir de aquí, nos... Bueno, en realidad, toda esta historia está contada a partir del presente. Así que, es el protagonista dándonos sus recuerdos. Y mostrándonos, pues, analogías con su pasión, con su coleccionismo, se podría decir, por los peces. Ya que, en el mismo salón de belleza, tiene instaurado un acuario. Esto para llamar, pues, la atención de la clientela. Y para que se vea más bonito el lugar. Y, pues, aparte de esto, la historia nos abarca un punto en el que ella, en su salón de belleza, tiene un moridero. Y, en toda la historia, nos cuentan cómo es que empezó esto. Cómo es que ese salón de belleza tan bonito llegó a ser ese lugar tan desgastado, lleno de enfermos. Claro. Bueno, de hecho, pues, nos menciona también cómo es que este moridero, más que por un acto de compresión humana pudiera dar por organización sin fines de lucro, cuidan a enfermos, incluso la iglesia. Él lo hacía, tal vez por algo más allá, el entender que son personas que habían también pasado por las mismas situaciones que él, su postura, pues, una, como travesti y como alguien que ha sido de grado. ¿Por qué? Pues, bueno, las personas que yacían ahí, morir, era porque sí tenían una enfermedad muy terminal, que si bien no se menciona como tal nunca, por las características que da, pues, caemos en cuenta que es sida que tiene esta enfermedad. Y él también solamente se permite aceptarlos como que al final de su edad. De igual forma se utilizan ciertas analogías con los peces, con esto de que los peces y los mismos acuarios acumulaban hongos y se comían unos a otros. Estas eran claras analogías de lo que él vivía y de lo que estaba viviendo en el presente. Hasta que en una línea dijo que no se podían comparar, pues, el mundo de los peces con el de él. Sí, exacto, el de los humanos. Ajá. Sí, y pues, claro, de aquí, como que tras pasarlo a la vida real, pues, hay, claro, también analogías en la historia y que al leerlas, cómo estamos viviendo nuestro contexto actual, es que, pues, no sé, se ven más visibles, ¿no? Por ejemplo, el duelo, ¿no?, que se pasa al morir a alguien. Aquí, él se vuelve testigo de su propia muerte en los mismos brazos del sida, ¿no? Y, bueno, cómo es que él sabía que, pues, a través de su historia creó cosas que por impulso lo llevaron a tener logros. Pero que al momento de su muerte esos impulsos no lo acompañaron, no hizo que muriera acompañado. En realidad, pues, murió solo y además fue una persona muy entregada. Se entregó al menos un tiempo de más enfermos que estaban pasando por lo mismo. Como que creó esa unidad, aunque él no lo haya visto en ese momento en su estética. Sí, lo visualizaba cuando estaba aún en fusión, la estética como tal, pero el momento de convertirse en el moridero fue que empezó a perder ese sentido, ¿no? Tal vez sí, la enfermedad, pues, nos envuelve tanto que empezamos a visualizar ya todo con un sentido más triste y más desapegado de la esperanza, ¿no?, de la felicidad. Es que en parte es como una aceptación. Bueno, al final, esa aceptación por la muerte, ya no le importaba el local en cierto punto, hasta el último momento en el que dijo que pensaba remodelarlo y todo para morirse ahí. Pero, pues, dijo que esto no, era probable que no iba a pasar, que ni él sabía cómo iba a morir. Se va perdiendo esta noción de la estética y que se va, bueno, que se va, diría, evolucionando este desapego por los demás, por las cosas, por lo material, por lo físico y por todo. Se ve incluso más presente. Siento que en el libro, pues, sí, el autor maneja mucho esta parte en la que él quema, ¿no? Todo lo que quedó en el recuerdo de su vida, sus noches en la calle, así lo menciono, ¿no? Sí. Las callejeras, sus aventuras callejeras, donde hasta, pues, se peleaba y todo por novios o conquistas de ese día. Hubo un tiempo, tal vez todavía existe ese estigma en las personas, que se cree que el VIH, pues, es solamente de personas. De las personas, LGBT, pero, pues, no. Claro, pues, no, no, realmente es algo que le puede afectar a cualquiera. Y lo peor es que ese estigma, pues, sigue aún en nuestros días. Es algo feo. Y es algo que me agrada de la lectura, que no tiene como que tabúes el autor en describir todo esto. Exacto. Y sí, que lo aborda principalmente desde este punto. ¿Cómo es que…? ¿Cómo se podría ver que una persona que es de la comunidad visualiza la muerte, ¿no? Incluso más, o sea, con dignidad. En teoría, nadie sabía que él tenía VIH. Él podía, pues, seguir atendiendo el local de belleza, o sea, correr a todos los del moridero y volver a abrir el local de belleza y, pues, seguir como estaba antes. Pero, pues, no, siguió con su convicción de seguir atendiendo el moridero. También maneja como esa temática de que tú sabes que vas a morir. Será muy diferente, ¿no? Que solo mueras a que te digan y sepas, ¿no? Que ya estás en proceso, ya, o sea, como que no hay cura, no hay manera de no morir. Y en relación a eso con la pandemia, pues, uno de los hechos que se da más ahorita es que las personas con enfermedades terrestres son los que mueren más rápido, mayor se contagian y, pues, sufren más, ¿no? Y, efectivamente, sí, relacionado ahorita, considero que sí en la pandemia, pues, se ha extendido mucho esto de la visión y ha cambiado, ha cambiado la visión del duelo porque tú te enteras, ¿no? Como familiar, por ejemplo, que alguien está falleciendo, ¿no? Y es todo ese proceso que puede ser unos 15 días ahorita con el COVID-19, 15 días o menos en los que alguien fallece. Entonces, sí, es muy feo, es muy feo que haya cambiado y se haya modificado, ¿no? Tal vez, como no, las personas que tienen acceso, que tienen la ventaja de tener acceso a atención médica, pues, quedan aisladas, ¿no? Del resto de su familia. Y tú nunca sabes cuál fue, sí, su duelo, ¿no? De ella. Cierto, que quedan solos, igual que, por ejemplo, el personaje de la historia. Claro, solos entre, incluso entre, pues, quejidos, ya ni siquiera se distingue, ¿no? Su realidad. Sí, ¿no? Sí, pues, estas personas mueren entubados, ¿no? Es que las enfermedades, creo que lo que más tienen en común es eso, el sufrimiento humano. Y sí, no solo físico, ¿no? Porque se desgasta, sí, el físico, pero mentalmente también es un golpe. Sí, horrible. También, pues, aborda muy bien esta lectura como estos temas en una estructura, pues, yo sentí que muy cómoda. Que, que también aunque es triste, tampoco te dejas con el corazón partido. Sí, sí, es como que una estructura, es una estructura cómoda, pese a que tiene estos saltos de tiempo, o debido a los recuerdos. Pero, pues, sí, fue muy digerible de leer, la verdad. Sí, está, pues, está ligera, que incluso podría decir que así para, pues, una lectura de día, ¿no? En un cafecito, en el tiempo libre de alguien, se puede leer y le caería bien. Exacto, sería digerible. Pues, sí. Y, entonces, pues, ya como conclusión final, pues, ¿qué podríamos decir? ¿Qué dirías como conclusión final del libro? Sí, pues, como conclusión, me parece que sí tomo mucho que se hablen de este tipo de temas. Desde la lectura, un tema que se deje como lectura de clase, ¿no? Igual como una recomendación casual para leer. Y, bueno, también la temática muy acertada. Llevar el duelo y verla, ¿no? Una visión de la muerte. Pero, al mismo tiempo, ¿cómo algo nos puede afectar para ver nuestra vida, no? Una visión de ella. Y, justo en el momento final, también, pues, debemos aprovechar los momentos que tenemos del presente, ¿no? Como lo único seguro. Aunque sí estemos en medio de una situación muy caótica, personalmente podemos sentirnos mejor, ayudarnos a mejor, cultivarnos un poco. Y, de hecho, pues, yo se le agregaría que, por ejemplo, nosotros que estudiamos cine podemos abordar igual este tipo de temas en nuestro arte. Y que, pues, por eso estudiamos cine, ¿no? Para trascender, ¿no? En el tiempo. Y podremos dar visibilidad a estos tipos de temas, para que no haya tantos tabús a futuro. Y, pues, gracias por escucharnos. Gracias al profesor por recomendarnos esta lectura. Gracias a nuestros compañeros, igual, por prestar atención a nuestro podcast. Así es. Agradecemos su tiempo. Y que se sigan abriendo los temas, personas, compañeras. Y, pues, sí. Bye, bye.